... Bueno, pues durante el mes de agosto en Palma del Río... ...y en los pueblos y ciudades, sobre todo de Andalucía... ...el ritmo escolar se para... ...y el ritmo en la vida y en los trabajos de las personas... ...suele parar un poco más para tomar unos días de vacaciones... ...son esos días en los que el Ayuntamiento... ...dentro de sus obligaciones de servicio público... ...aprovecha para aumentar el ritmo de trabajo... ...en ciertos aspectos en el pueblo, como es en los colegios. Esta obligación del mantenimiento y puesta en marcha... ...puesta a punto de los colegios para el mes de septiembre... ...es una de las cuestiones importantes... ...que el Ayuntamiento utiliza, entre comillas... ...para poder paliar en cierta forma... ...dentro de las posibilidades del Ayuntamiento de Palma del Río... ...el número de desempleados que, por desgracia... ...en esta época del año, aumenta en nuestra ciudad... ...de esta manera, el Ayuntamiento de Palma del Río... ...durante el mes de agosto, realiza 68 contrataciones... ...entre oficiales de pintura, albañilería... ...peones para diferentes trabajos de limpieza, arreglo y mantenimiento... ...y también para algunas otras tareas, más de administración... ...como es un auxiliar administrativo para el departamento de licencia... ...o un pedagogo para algunos proyectos de carácter infantil. Como digo, estamos hablando de casi 70 contratos... ...durante el mes de agosto, algunos con un mayor tiempo de duración... ...y concretamente, más de las tres cuartas partes de estos contratos... ...con los que el Ayuntamiento intenta paliar ese aumento... ...del desempleo en nuestra ciudad durante este mes... ...más de tres cuartas partes de estos contratos, como digo... ...se destinan a los colegios públicos de Palma del Río... ...para la puesta en funcionamiento en septiembre... ...con un nivel óptimo en las infraestructuras... ...y el equipamiento de estos colegios... ...y Esperanza Caro, que es la delegada de Educaciones... ...en el Ayuntamiento, está realizando un seguimiento diario... ...in situ de estos trabajos en los coles... ...para que nuestros niños en septiembre, cuando empiecen el curso... ...tengan las instalaciones tal y como se merecen. Pues efectivamente, para este Ayuntamiento... ...para esta Corporación Municipal... ...y especialmente para este equipo de Gobierno... ...y su delegada de Educación... ...los colegios son una prioridad... ...y prueba de ello es que nos hemos reunido... ...con las AMPA... ...no solamente para cuestiones de la EDUCI... ...que también, sino para ver las necesidades mínimas... ...me refiero a mínimas de pequeños detalles... ...y no tan pequeños detalles... ...que necesitamos para poner a punto los colegios... ...para que el día 1 de septiembre... ...nuestros colegios brillen... ...y brillen me refiero de blanco... ...porque precisamente... ...una de las principales actuaciones que hacemos... ...es pintar los colegios... ...pintamos los colegios... ...en unos casos por dentro y por fuera... ...como es el parque... ...y en otros casos pues solamente por dentro... ...porque ya se han pintado antes por fuera... ...son acciones pequeñitas y no tan pequeñitas... ...como digo, como por ejemplo en los areneros... ...hay colegios y uno de ellos es el parque... ...otro es San Sebastián... ...que nos han pedido pues que el arenero... ...ahora mismo no cumple esa función... ...y que no hace falta, por lo tanto... ...lo vamos a eliminar... ...en fin, actividades de carpintería metálica... ...arreglos de, bueno pues de grietas... ...toda una serie de acciones y actividades... ...que como ha dicho Aurea... ...hay más de 40 personas... ...pendientes durante el mes de agosto... ...para que nuestros niños... ...y nuestros maestros y nuestras maestras... ...nuestros niños y nuestras niñas... ...cuando lleguen el 11 de septiembre... ...los maestros antes y las maestras... ...van a llegar el 1 de septiembre... ...pero cuando lleguen nuestros niños y nuestras niñas... ...los colegios estén en perfecto estado... ...así que esta es nuestra obligación... ...como recoge la ley... ...la conservación y el mantenimiento de los colegios... ...es nuestra obligación... ...y además es nuestro deseo... ...como digo... ...y el alcalde lo repite mucho... ...los colegios son una prioridad... ...así que en ello estamos... ...y nosotros encantados de poder poner a punto... ...los centros escolares de Palma del Grillo... ...tenemos dos acciones, dos actuaciones... ...en el Carmona Sosa... ...una es el sistema eléctrico... ...que hay que renovarlo... ...y el otro es... ...se va a retirar el fibrocemento... ...que hay en la zona del gimnasio... ...también ayer... ...no sé si ya sabéis que se firmó un acuerdo... ...entre un protocolo... ...entre la Consejería de Educación... ...con su consejera a la cabeza... ...y el consejero de Empleo... ...para hacer acciones... ...en los colegios... ...en los centros escolares públicos de Andalucía... ...en concreto acciones... ...que van dirigidas al ahorro... ...y la eficiencia energética... ...de manera... ...que a través de la línea de incentivos... ...del plan de energía... ...de la Junta de Andalucía... ...podamos hacer una serie de actuaciones... ...que mejoren el confort... ...térmico... ...y auditivo... ...y en general... ...de todos los centros... ...de manera que en las aulas... ...bueno pues... ...se tengan unas condiciones... ...físicas... ...básicas... ...para que el transcurso del... ...de la actividad escolar... ...se desarrolle en condiciones normales... ...entonces ayer se firmó ese protocolo... ...y esperamos que en breve... ...las acciones que se van a desarrollar... ...lleguen a los colegios de Andalucía... ...y por supuesto a los de nuestra localidad... ...sí... ...todos los colegios... ...todos los colegios... ...van a ser pintados... ...por supuesto las aulas... ...los patios... ...y todo lo que haga falta... ...y como digo en este... ...en concreto se va a pintar por fuera y por dentro". ¡Suscríbete al canal!